Gracias Gracias por aquellos que han hablado mal de mí Gracias por aquellos que preguntan más por mí Y si vacaciones en París De cuánto pesa me venís Que si en mi casa soy feliz Que si en la niña es dono gris Él es simbolita Hostia bonita Cuánto preunitiendo con los que una vez comí Todos traen su pleito y la verdad contra mí Qué mal que sé por qué nací Entra yo acá con el camino Y si amistad y el porvenir Se ve llegando al día por mí Yo traigo bronca La vida es corta Pero si piensan que por eso hay de parar Pues se equivoca Yo me paro ya La vida es corta La vida es corta Enciende la mano Así se agarran más de ti Les abrí la puerta y se quedaron a vivir Su materia en despacio Aquel que en realidad sabe de mí Con quién vacaciones en París Con quién voy yendo en París Quién en mi casa así es feliz Tirando nubes de homogría No nos importa La gente tonta Quién se la pasa criticando Quién se aleje Sé que nunca me soporta Quién me ha bendido ya Quién se aleje 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 Gracias.